de todos los partidos, de todos los diputados y diputadas de esta comisión. Durante la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se conoció el acuerdo de junta directiva donde se informa que dicha mesa legislativa será presidida por el diputado del FMLN, Damián Alegría. El parlamentario se refirió al punto. Para mí es importante y de manera simbólica muy agradable volver a la Comisión de Derechos Humanos porque tal como lo dije al inicio, este es el tema por el cual el país ha pasado etapas difíciles. Me comprometo y quiero hacer de esto un esfuerzo para que todos logremos avanzar en estos temas que tienen que ver con los derechos humanos en su concepto más amplio, no solamente de sus derechos políticos sino también en sus derechos económicos y sociales, el derecho a la cultura y en general todo lo que corresponde a la Carta Universal de los Derechos Humanos. El diputado Alegría señaló las temáticas en la agenda y a quienes recibirán para el abordaje de los mismos. Los primeros invitados tienen que ver con el tema de pueblos indígenas. Para el 26 de noviembre, actualizando la fecha, a los señores Daniel Orlando Navas Peña, representante de las comunidades de salvadoreños en el exterior y al licenciado Gustavo Pineda, quien es asesor legal de la Dirección de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura. Serían los dos primeros invitados para hablar de este tema. Posteriormente tenemos otros temas que ya se acordó en la presidencia anterior de esta comisión que se van a estar estudiando de manera alterna, que tiene que ver con todo el tema del registro genético para apoyar el seguimiento de todos los casos de desapariciones. La actividad de esta comisión está orientada al estudio de la legislación para la implementación y validez de los derechos humanos en el país, así como aquellos aspectos relacionados con el valor de la justicia aplicados a los individuos y a los distintos sectores de la sociedad. También dictamina sobre las solicitudes de indultos, amnistías y sobre el informe de labores que presenta el procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos. Para el Centro de Noticias Legislativas, Tania Escobar.